Yo iba manejando en la 95, a las 6 y media de la mañana, y un carro me pegó por atrás y salí virado. Llamé a la abogada de Jane Martínez. Y desde allí fue como una bendición, porque desde allí ellos se encargaron del caso tremendo, una comunicación tremenda, un apoyo emocional tremendo. Ahorita el acuerdo ya ha llegado de 259 mil dólares, pero vamos a llegar, vamos a pelear más. Me llamó un mes después, me dijo, no, se logró hasta 400 mil. Con la cantidad, me siento bien satisfecho, más de lo que esperaba. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esa nena? Tengo dos hijos, ayúdale a un hijo que estudie algo. A mi esposa comprarle un carro, porque yo no soy tan material. Ya a esta edad, si hubiera sido joven, yo quedé impresionado. La comunicación, la motivación, la ayuda al psicólogo, el apoyo, el contacto. No hago nada, te digo, yo quedé impresionado. No hago nada. No hago nada. No hago nada. Gracias.